muy buenas bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales yo soy Bioro y en el día de hoy vamos a matar al boss modder al cuarto boss cosas a tener en cuenta del cuarto boss necesitamos preparar un área de combate de esta especie de paredes las cuales me voy a defender de sus ataques vamos a descartar su ataque cuerpo a cuerpo que es un manotazo un zarpazo que está pero en este lugar no se va a poder posar porque le estamos quitando el lugar de poder asentarse en el piso vamos a atacar con ataques a distancia con flechas ponzoñosas y vamos a necesitar tres huevos ya saben que los huevos pesan un montón pero en el canal ya hay un tutorial de cómo transportar grandes cantidades de peso en un punto a un punto b los que sean nuevos en el canal pues vean el tutorial que dice el límite de peso infinito vean cómo hacerlo y van a poder traer los tres huevos sin problema vale yo lo he puesto aquí afuera que cuando lo puse aquí dentro desaparecieron los huevos y tuve que buscar otros entonces lo ideal es ponerlo fuera de lo que es el altar vale para hacer esto yo les recomiendo allanar una zona a planar toda una zona pequeña y hacerse ese tipo de paredes tanto en horizontal como en vertical y cuando el boss vaya a atacar en el aire normalmente como si se detuviera vale entonces hay que intentar no estar debajo de él porque nos van a caer las las bolas de hielo la ventisca yo ya lo he matado al boss este la ventisca no no la suele hacer vale entonces estaríamos descartando dos ataques vale de cuerpo a cuerpo y el de que lanza una ventisca de hielo que te ralentiza y entonces sólo nos estaría lanzando las bolas de hielo que hacen muchísimo daño con dos de esas bolas te mata recomendable tener el arco de drago a nivel 4 la armadura de un lobo también a nivel 4 también pueden utilizar la armadura de plata es la armadura colchada creo y nada vamos a poner los huevitos creo que eso ya está como recomendaciones así también nos vamos a asegurar de matar a todos los bichos que tengamos alrededor y de esa manera pues sólo nos concentramos en el boss dragones lobos golems que puedan estar por aquí cerca y el tiempo no nos va a ayudar mucho se viene neblina voy a tener que hacer un corte aquí voy a tener que esperar a que pase esto hay que intentar que todas las cosas estén a nuestro favor bueno ya ha pasado la ventisca ya puse los tres huevos simplemente hay que agarrarlos y depositarlos aquí en en los tres huecos y luego aquí invocamos al boss bueno repasemos al boss lo vamos a querer tener siempre a 45 grados más o menos no lo vamos a querer tener aquí de 45 grados hacia abajo estará estaría bien vale pero nunca encima de nosotros porque eso ya va vamos a estar en desventaja vale esto funciona así si el boss está allá nos ponemos detrás de esto si el boss está aquí nos ponemos detrás de esto o detrás de esto si el boss está por allá nos ponemos detrás de esto detrás de esto pero si el boss está aquí no nos pongamos aquí porque él va a venir y se va a poner encima de nosotros nos van a lanzar las bolas ¿vale? entonces entonces vamos allá invocamos comemos vamos a ir para aquí y le vamos a atacar vamos a intentar aprovechar al máximo nuestras flechas ponzoñosas a ver si es que se posa en otro lugar esto va a ser un tema de paciencia dónde se fue espero que me agarre espero que me agarre espero he venido voy a dar una flecha ahí para que damos atención si viene tenía que haber dejado que que nos vea primero bueno lo que les decía vamos a esperar que salga de aquí no nos vamos a arriesgar el tarjetron pena no se va a mover las flechas ponzoñosas fíjense que el arco tiene una una resistencia de 225 pues 225 flechas es lo que vamos a poder lanzar las flechas ponzoñosas hacen entre 60 y 40 de daño pero a medida que que el veneno va haciendo efecto en el dragón le quita entre 6 y 7 de 6 a 8 puntos de vida flecha por segundo y eso dura 10 segundos entonces lanzamos una flecha dejamos que el veneno haga su efecto porque si le vamos a ir dando flecha 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 vamos a gastar las flechas vamos a gastar el arco y no tenemos un banco de trabajo para reparar vale ahí está ya nos vio quedamos primero y nos esperamos se van a fijar que la vida le va bajando otra vez otra flecha y esperamos esperamos ahí esperamos que el veneno haga su efecto y como ven nos vamos a quedar por aquí ahí está vamos a dejar que el veneno haga su trabajo esperamos esperamos un poquito que el veneno le vaya quitando la vida como ven le va quitando vida cuando vemos que le quita un poquito una rayita más ahí volvemos a tirar la flecha ahora está viniendo entonces se viene para allá nosotros nos venimos para aquí se viene para allá nosotros nos vamos al otro lado no merece la pena ahí está ese ataque es mortal no merece la pena que nos arriesguemos le vamos dejando le vamos quitando vida recomendable también tener un nivel de arco mínimo de 60 un arco nivel 60 estaría de habilidad de arco número 60 como pueden ver si esto fuera plano él nos vendría a atacar se pasaría aquí nos perseguiría nos lanzaría la ventisca de hielo pero como esto está así él simplemente nos puede mirar y cuando le quitemos un número X de vida él va a venir a atacarnos ahí le vemos le tanteamos a ver hacia dónde va ahí nos ponemos aquí nos protegemos bien y otra vez se va a ceder ahí por un buen rato porque no tiene dónde posarse aquí en el en este terreno que nosotros hemos preparado entonces eso nos da una gran ventaja con ese nivel de arco con ese nivel de habilidad de arco antes del parche hubieran podido matarlo sin problema ¿verdad? no hay que subir aquí ahí esperamos que el venenito haga su efecto nos subimos aquí tal vez ahí está volando otra vez entonces seguramente va a venir a este lado nosotros siempre al lado contrario ahí nos va a atacar quietos 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 por poco y nos da un lagazo a mí desde el parche me va peor el juego y tengo una buena computadora pero es que antes me iba mejor estrasando la cabaña no nos interesa vamos bajando vida y vamos a ir haciendo así ¿vale? cuando ya lo tenga casi muerto pues vuelvo y lo matamos y ven como muere que tampoco es nada del otro mundo pero bueno ya la idea ya la entienden así que bueno cuando ya esté le quede poca vida pues lo vemos morir bueno y ahora estaba a punto de matar y pues bajo aquí pero se quedó atrapado entre esas paredes así que no sé si es que lo voy a poder hacer algo esta le di una flecha ya está se fue ahí va a venir a atacarnos va a venir quieto 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 ya casi lo tenemos bueno pues de esa manera puede matar a este boss rápido sencillo y lo que nos va a dar este es su cabeza que lo vamos a ir a colgar a los altares y nos va a dar esto un lágrima dracónica lo cual nos va a desbloquear nuevos edificios no sé si armas pero edificios sí así que voy a ir a dejar el trofeo nos vemos en los altares y y vemos a ver qué poder nos da ya estamos aquí por fin vamos a poder colgar esta cabeza y bueno el poder que nos da es siempre hay viento a favor al navegar una vez nos activemos su poder me sigue gustando el de el de tuétano así que me lo voy a dejar pero esto cuando salgamos a navegar va a ser muy interesante tenerlo que también lo vamos a utilizar para lo que es la caza de las serpientes marinas vale entonces ese poder si nos va nos va a ser de gran ayuda entonces bueno únicamente nos queda este boss no me atrevo a decir que es el que es el último es el último de este early access pero yo creo que van a haber muchos más o tal vez unos dos más o uno más porque quiero un espacio para uno o dos más creo que uno más ¿no? por el ancho las distancias que llevan yo creo que va a haber un boss más y bueno este seguramente está en las planicies y eso es lo que nos va a decir Hugin no 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 yo creo este nada chicos espero que les haya sido útil que les haya gustado es muy interesante la manera en la que lo hemos matado al boss preparando el terreno haciéndonos unas paredes y nada déjenme su like suscríbanse y no olviden que tenemos un discord el cual no estoy siendo muy activo la verdad no estoy publicando nada pero es que estoy con algunas otras cosas estoy preparando estoy probando las configuraciones para hacer stream y hacer un directo porque el siguiente punto una vez hemos derrotado a este nos van a venir los de las planicies y esos tienen muchos ataques cuando hay una invasión nos van a destrozar todo lo que sea de madera entonces ya mi intención es hacer un directo construyendo la base a base de piedra vale voy a hacernos una base de piedra para que resista más esas incursiones y lo quiero hacer en directo no quiero no quiero grabar un video porque se va a hacer super largo va a ser muy extenso y bueno en ese directo pues cualquier duda que tengan cualquier cosa que quieran saber me la pueden preguntar gracias por todo el apoyo que me están dando está genial cada día hay más personas suscritas les agradezco a todos los que se están suscribiendo espero poder hacer algo especial cuando lleguemos a los a los 200 suscriptores tal vez algún sorteo pero bueno tal vez en el directo también lo puedo lo puedo hablar con los que se conecten y bueno para saber más a detalle qué día voy a hacer el directo pues para eso voy a tener el discord y nada una vez más gracias y les deseo mucha suerte que puedan matar a Mother sin problemas y hasta la próxima